Hola hermosas, bienvenidas una vez más, espero que les guste el video y que se queden hasta el final. El color amarillo es un color muy llamativo y los colores que mejor combinan con él son el naranja, gris, morado, negro, blanco, rojo y azul. Hay muchas maneras de cómo utilizar el color amarillo, ya sea en prendas, zapatos o accesorios. Puedes armar un outfit monocolor, que es llevar todas las prendas y zapatos del mismo color, en este caso sería el color amarillo. El color amarillo es uno de los más utilizados en el verano, ya que es un color cálido y brillante. Puedes encontrar muchas prendas color amarillo, como vestidos y blusas, con diferentes escotes, algunas con bordados o estampados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!